Los funcionarios del Ministerio de Salud y de Justicia se reunieron con el Poder Judicial para definir las acciones ante el brote de paperas en siete centros penales del país. En el caso del CAI Antonio Bastida de Paz, en Pérez Celedón, la cifra llega ya a 24 casos, de los cuales cinco están en aislamiento. La intención es definir una hoja de ruta a fin de no entorpecer el trabajo a los funcionarios judiciales y proveerles toda la información y seguimiento al brote de paperas. Otro de los acuerdos es continuar con la vacunación a los privados de libertad. Además, a los funcionarios que tienen contacto con esta población, Rodrigo Marín, director de Vigilancia de Salud, indicó que se están reforzando las medidas higiénicas sanitarias en todos los centros. El Ministerio de Salud informa que en este momento tenemos 164 casos de pacientes con parotiditis privados de libertad, lo que hay que sumar también a siete funcionarios que trabajan también en este ámbito. En este momento, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Justicia y también el Poder Judicial, estamos trabajando hombro a hombro para evitar no solamente la propagación de esta enfermedad dentro del sistema penitenciario del país, sino que se extienda fuera de este ámbito. Una de las medidas más importantes que estamos tomando es reforzar las medidas higiénicas sanitarias a nivel de los centros penitenciarios del país y también lograr la vacunación, no solamente de todos los presos del país, sino también a todo el personal administrativo y penitenciario que trabaja junto a ellos. Cabe indicar que debido a este brote se dio la suspensión de visitas hasta el 25 de septiembre.